¿Sabías que en tu propia casa tienes cosas que pueden matar a tu gato? ¿No te lo crees? En este nuevo vídeo de Experto Animal vamos a mostrarte 10 cosas muy comunes que pueden matar a tu felino y que seguro tienes en tu casa. ¡Descúbrelas todas! Es habitual que en las épocas de más calor el gato intente beber agua de cualquier sitio, especialmente si tiene un bebedero vacío. Si por un descuido has olvidado el cubo de agua con lejía que has utilizado para limpiar, puedes tener un grave problema. Algunos gatos adoran el olor de la lejía, lo que puede significar un problema grave para su salud. La lejía es muy nociva y puede causar problemas graves en su sistema digestivo, tales como vómitos, salivación excesiva y mucho dolor. Especialmente si vomitan, la lejía puede ser un terrible corrosivo. La aspirina es un medicamento para uso humano muy habitual, sin embargo los efectos en nuestro gato pueden ser muy graves. Ante la ingesta de este fármaco, el gato podría padecer vómitos, hemorragias, úlceras y hasta perforaciones internas. La flor de pascua, típica en navidad, es tóxica para perros y gatos. Es muy recomendable mantenerla en un lugar inaccesible para nuestro felino. La salvia lechosa que ofrece esta planta causa vómitos y diarreas en pequeñas cantidades, pero en grandes dosis puede ser muy perjudicial. El chocolate contiene una sustancia tóxica llamada teobromina, un alcaloide que se obtiene del cacao y que estimula el sistema nervioso. Al contrario que ocurre con las personas, los felinos no son capaces de eliminar esta sustancia de su cuerpo con la misma facilidad, lo que se convierte en un agente tóxico para ellos. Solamente 6 gramos de chocolate por kilogramo de peso pueden ser mortales. Al igual que ocurre con las personas, el humo del tabaco propicia la aparición de cáncer en el gato. Si eres fumador, apuesta por tener las ventanas bien abiertas, por fumar en el exterior siempre que sea posible y por lanzar el humo hacia el techo. No es una buena idea ofrecer pescado crudo a nuestro gato, aunque nos hayan sobrado porciones de nuestro sashimi. El pescado crudo puede contener bacterias, muy dañinas para un gato que esté acostumbrado a comer pienso. Por otro lado, también debemos vigilar con las espinas, una de las primeras causas de perforación intestinal. Finalmente comentar que el consumo de determinados pescados, como el caso del atún, puede provocar un aporte excesivo de mercurio, muy dañino para los gatos. Es muy probable que tu gato se sienta atraído si observa las bolas de naftalina por el suelo. Si son ingeridas, estaremos ante un problema de salud muy serio, ya que dañan de forma muy grave al sistema nervioso. Pueden provocar vómitos, diarrea y hasta convulsiones. La pasta de dientes o dentífrico contiene una gran cantidad de elementos químicos como pueden ser el flúor o los abrasivos, como la sal. Concretamente el flúor es muy dañino y peligroso para la salud del gato. Puede causar alteraciones nerviosas, faltas de atención, ardor de estómago, vómitos y daños internos. A la larga puede hasta causar incontinencia y la muerte. Es muy importante evitar el acceso del gato a este producto. Los diferentes tipos de pinturas están compuestos por pigmentos, aglutinantes, disolventes, plastificantes y otros elementos. Todos ellos son dañinos para la salud intestinal de tu gato, pero los disolventes concretamente pueden causar alucinaciones, dolor interno muy intenso, convulsiones, epilepsia, coma y hasta arritmias cardíacas. Evidentemente cualquier tipo de veneno es muy perjudicial para la salud de tu mascota. Si tienes en casa gatos o perros nunca debes utilizar veneno para ratas, para caracoles o insectos, ya que tus animales podrían verse afectados. Ingerir este tipo de producto puede causar una muerte muy dolorosa. Si tu gato se ha intoxicado debes acudir al veterinario cuanto antes para que ayuden a expulsar la sustancia tóxica de su cuerpo. Recuerda que no es aconsejable intentar hacerle vomitar a un felino si no tenemos claro que ha ingerido, ya que algunos productos como la lejía pueden actuar como peligrosos corrosivos en su boca. Acude al veterinario de urgencia si hace falta. La vida de tu gato está en riesgo si ha ingerido alguna de estas 10 cosas. Lo mejor que puedes hacer para evitar que tu gato se intoxique será mantener fuera de su alcance todos estos productos al igual que harías con un niño pequeño. No puedes esperar que el gato sepa identificar qué cosas son nocivas y cuáles no. Tú mismo debes velar por su seguridad en forma responsable. Si el vídeo te ha gustado y te ha servido regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. No olvides comentar para hacer sugerencias y peticiones. Hasta la próxima expertos.